Si tienes problemas con matemática, cálculo, estadística, contabilidad, finanzas, geometría u otras materias, nosotros podemos ayudarte así, a la velocidad de un chac, y por un precio muy bajo, tan bajo que seguro te sorprenderá. Así que contáctanos sin ningún compromiso, por Facebook, Whatsapp o en nuestro canal de YouTube, donde además tenemos muchos videos educativos. Y lo más importante es que no importa donde te encuentres, puedes pagar con la moneda de tu país y usando casi todos los bancos, por ejemplo, si estás en México, puedes pagar pesos mexicanos desde el Oxxo, Bancomer, o pagar con nuevos soles si estás en Perú a través de un agente, o también podrías pagar pesos colombianos si estás en Colombia. No importa donde te encuentres, nosotros podemos ayudarte así, a la velocidad de un chac, contáctanos sin ningún compromiso, y lo verás.